Choco, chocolate, choco Choco, 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 chocolate, choco Ay que me gusta Chocolate, chocolate, choco Ay que me gusta Chocolate, como prefiero Chocolate, cuanto me gusta Chocolate, chocolate, choco Cuando tengo ganas de besar mi novia Yo digo bajito, chica yo te quiero Ella me mira con su sonrisa Pero entonces ella respondes No, 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 no ¿Para qué? Choco, chocolate Al choco, choco, chocolate Choco, chocolate Al choco, chocolate me gusta más Choco, chocolate Choco, 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 quito está de moda Choco, chocolate Al chocolate para bailar Choco, 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 choco Choco, chocolate Al chocolate para rumbia Choco, chocolate Al chocolate para bailar para rumbia Choco, chocolate Al chocolate me gusta más Choco, Chocolare Choco, Choco, Chocolare Choco, Chocolare Chocolat, Chocolat Choco, Chocolare Choco, Chocolat, Choco, Chocolat Choco, Chocolat Chocolat para rumbear